La pasión con tu niña un argumento En mi latido nace, nace un sentimiento Y es que te busco y no te encuentro Y donde estás que quiero amarte Hoy te quiero convocar En mi latín caminos para donde estrellas En la más bella en mi nombre de ti La vida es como un cuento que pasa por momentos Será lo que tú quieras, sin preguntas ni respuestas Amigo, vive el mundo con ilusión Y que me quites lo bailado, y que me quites lo bailado ¡Oíste! La vida es como un cuento que pasa por momentos Canta, baila, ríe y no lloré 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 Canta, baila, ríe y no lloré